De blanco pañuelo la vieron pasar Bacando por la hora el cuquial Montada en un puro queriendo chayar De noche ya el vaca se apuendo el puyar La copa más bella luchando nochero brujo Y nació febrero Arridos en los labios para enamorar La niña que ha vuelto a encontrar Andaba perdida por el cardonal Harina en el alma, jazmín y percal Y ella en sus ojos de amor Abrió sus brazos, la flor del deseo Y él era luchando cantor Chayaron y contaron en los de sus besos Pañados de luna Patieron la noche de aquel carnaval La boca morada y aloca llevaba esa flor De ocaso negro Al vaca fresquita su aroma al pasar Calencia de guagua de pan La chaya de barrio, antiguas y fugadas Caricia en el alma que vive y se va Y en tela la noche caía la rosa calma Y abrió febrero Y abrió febrero Al grasa el olvido y la desolación Al frente su charco cantor Tres días de chaya la hicieron mujer Y un beso en los labios al amanecer Y ella en sus ojos de amor Abrió sus brazos, la flor del deseo Y él era luchando cantor Chayaron y contaron en los de sus besos Pañados de luna Patieron la noche de aquel carnaval Y ella en sus ojos de amor Abrió sus brazos, la flor del deseo Y él era luchando cantor Chayaron y contaron en los de sus besos Pañados de luna Patieron la noche de aquel carnaval ¡Gracias, señores! ¡Gracias!